...de derecha de Valentina, buen low de la brasileña. Otro buen low kick de la peleadora representante de Perú. Entraba bien pero salía mejor con el low kick Nunes. Low de Valentina, tira a la derecha Amanda, las dos pegan en un porcentaje superior al 50%, altísimo. Patada frontal al cuerpo de Nunes, va con el high kick arriba, pasó cerca. Buen esquive, por la cintura lo advirtió Valentina. No perdiendo la vertical Shevchenko, con los pies bien afirmados en el suelo. Pero esquivó el high kick de derecha de Amanda Nunes. Similar al primer asalto de su primera pelea. La repasamos, esta se va en el UFC Clásicos. Otro low de Amanda. A tener en cuenta esos golpes, ya vimos lo que le hizo Stephens a Meléndez. En la pierna delantera, cierra en las manos, le dice Big John McCarthy. Low de Amanda, el público pide acción. Esta es la pelea que Shevchenko le hizo a Holly Holm. Otro low de Nunes. No se quiere desesperar la campeona brasileña. Y muy parecido, te acordás, al primer round de Correia frente a Holly Holm. Intercambio de lows. Casi al 100%. Otro low de Amanda que tiene el centro del octágono. Patea el cuerpo, pasa cerca. Buscaba el jab de izquierda, pasaba lejos. Lo mismo con el de derecha de Valentina. Va a sacar el high-kick cuando pueda Nunes. Por ahora se mantiene con el low. Quiere mantener esa larga distancia Nunes. Otra interna. Y otro low con la pierna izquierda. De Amanda Nunes. De la peleadora brasileña. Buena patada del cuerpo. Buen contraataque con el low-kick interno por parte de Shevchenko. Suelta y otra vez presiona a Nunes. Quedan 30 segundos. 30 rectos de derecha de la brasileña. Luego de Amanda. 20 segundos. Muy estratégico el combate. Parece partida de ajedrez. En esta primera vuelta. Toma la pierna Nunes. La pone para abajo y sale con la derecha. Suena la campana. Se fue la primera vuelta, Walter. Superior la brasileña en esta primera ronda. En este primer asalto. Colectó los mejores golpes. Tanto... Ojo con el dedo. Tiene el dedo dislocado. Allá. Se lo están acomodando. Y se lo ha empateado. Ya está listo. Me dolió a mí. Bueno el low-kick también de Amanda Nunes. Fuerte. Metida. Bien con sus puños. Bien con su boxeo. Muy sólida con los low-kicks. Apercote y apasadse. ¿Ponятно, da? Utomlay. Utomlay, no работai. Utomlay. Nada deigrabai. ¿Ponятно, da? Pereigrabai. Pereigrabai. Esto es muy importante. Numeral UFC por Fox. Pueden mandarnos sus predicciones del combate. Se viene el segundo. Tiene que mejorar a Shevchenko. All the way there. Keep backing up. One more. There you go. Segundo asalto. Vuelvan para atrás, le dice. McCarthy. Segunda vuelta. Valentina Shevchenko de rojo de negro. Amanda Nunes. La campeona brasileña. La retadora peruana. Se queda en Sudamérica el título. Eso seguro. Cerrá la mano Amanda, le dice McCarthy. Frontal de la brasileña. También puede pasar la estrategia de Valentina por dejar que se desgaste Amanda Nunes para sacar lo mejor de ella entre el tercero y el quinto. Amanda es una peleadora que suele terminar las peleas rápido. Buena izquierda de Shevchenko. Buena izquierda de Shevchenko. El recto derecha de vuelta, el recto derecha de vuelta, Nunes. Cierra el clinch. Valentina, cierre la mano, Nunes. Le mete los ojos, los dedos en los ojos. La mano en la cara abierta. Esto no vale y se lo reclama McCarthy a la campeona. Y dice, no hagas eso que te bajo puntos. Prueba el Superman Punch, Valentina. Minuto y medio pasó de esta segunda vuelta. Título de peso gallo femenino, un juego numeral UFC por Fox. Pelea estelar del UFC 215. Patada unico allí. Lateral izquierda sobre la pierna. Derecha de Valentina por parte de la campeona. La está dejando hacer, Valentina, Amanda. Y trabaja con la contra. Probaba el Superman Punch. Y luego el recto de derecha. Y va el bombazo de Amanda Sierra. Distancia de Valentina que sale bien con la derecha hacia atrás. La que tomó el centro del octavo. Y no lo dejó ni por un segundo es la campeona. Pero da la sensación que Valentina. Tiene una estrategia de ir subiendo progresivamente. Para cerrar bien los asaltos. Cuidado el choque de cabezas. Pero va con el high kick de izquierda, Amanda. Buen Superman Punch de Shevchenko. Y se conviene a contra de Nunes. ¿Los están metiendo esos Superman Punch? Sí, sí. Y lo sigue tirando. Ataca el cuerpo Nunes ahora. El shot de Amanda. Buscando hacer la diferencia ahora. Termina de soltar el golpe. Filtrar una mano por la guardia. Algo aunque sea. Respetándose mucho las dos. Se saben buenas strikes. Giro de puño de Shevchenko. Derecha-izquierda de Shevchenko. Y patada frontal. Pasa del árbol izquierda de Valentina. Queda menos de un minuto en esta segunda vuelta. Las patadas de Amanda son contraatacadas con el recto de izquierda de Valentina. Derecha-izquierda de atrás de Shevchenko. Están peleando a una o dos combinaciones, Walter. Es muy pareja la pelea. Intentaba entrar Amanda. Así salía bien Valentina con la mano izquierda. Chocan el low. Cierra la mano. Buen giro de Valentina. Pasó cerca Walter. Es que es difícil pegarlo en esa posición. Está cerrando bien el asalto. Le está demostrando que tiene más. Va a tener que empezar a demostrarlo. Buena combinación atrás de la derecha de Nunes. Se va la segunda vuelta. Patada al cuerpo de la brasileña. Suena la campana. Se fue el segundo asalto. Y la pelea, Walter, va de menor a mayor. Rojo frente a Branch. El próximo sábado por Fox Sports. El 22 de septiembre, Jogun frente a Santru la segunda parte. Revancha también por Fox Sports. El numerado, el 2-16 por Fox Action. Ferguson Lee con el título interino. Y el sábado 21 de octubre, Cerrone frente a Till. Se viene el tercero. Yo también vi ganadora a Amanda Nunes el segundo. 20-18. La tarjeta para la brasileña. A ver si apura un poco más la peruana. Va de menor a mayor, al menos es la sensación. Está creciendo. Le advertía McCarthy a la brasileña que cierre las manos. Puntea mucho con los dedos. Es antirreglamentario. ¡Vamos! Ve que es difícil meter el giro, talón en esa posición para Valentina. Tiene que tener a la brasileña al revés. Con la otra guardia. O cambiar ella la guardia y tirarla con la otra pierna. Pasó cerca el high kick de Nunes. Otra vez cerrando la distancia. Sale bien Shevchenko de allí. Está empezando a crecer Valentina. Me gustó el último minuto y medio, Walter, de la segunda vuelta. Aunque para mí no le alcanzó para hacerse con el asalto. Me gusta cómo está perfilada Shevchenko en esta pelea. Prueba el Superman Punch. Y el low kick de nuevo, soltándose Shevchenko. Ahora sí. Buena combinación esa, el Superman Punch. Y después el low kick. Izquierda, derecha de Nunes, que pasaba lejos. Seguidilla de golpes. Pega mejor Shevchenko ahora. Empezando a activarse más la peruana. Vamos Valentina. Que la pelea está ahí nomás. Está muy cerrada, muy pareja. Izquierda de nuevo arriba de Shevchenko. Lo que sí, Walter, han fallado más golpes de lo que acostumbran las dos. Tiraba a la derecha arriba Nunes y la saca bien y de encima y rápido. Valentina Shevchenko. Entró la mano de la brasileña. No neta, pero entró. Le marcó la cara. ¡Vamos! Giro de codo de Nunes. Pasó cerca, ¿eh? Pasó cerca el giro de codo de Nunes. Fíjate cómo tiene el ojo muy marcado, el ojo derecho Valentina. Fue por el golpe anterior de la brasileña. No la cortó de milagro. ¡Opa! ¡Ay, el giro de Valentina! Pasó cerca también. Buena izquierda de la peruana. Se tiene que animar un poquito más Valentina. Cuando se anima, Shevchenko golpea. Atá el cuerpo de Nunes. Sigue presionando la brasileña. ¡Ay, la derecha de Nunes! ¡Ay, la derecha de Nunes! Pasa cerca a la izquierda de Shevchenko. Va con el Superman Punch. Shevchenko. Otro low de Shevchenko. Y otro low de Amanda. Cerrá la mano, le dice. Le pide disculpas, Amanda, que no... Ok, ok. Que no es algo que hace... Intencionalmente, digamos, que está acostumbrada. A ver, son hábitos que tienen que determinar los peleadores. Buena izquierda arriba de Shevchenko al low de Amanda. Apelan mucho a la sur de Valentina. Quedan 10 segundos. Está tirando todo mucho un golpe. Eso es el problema. A otro Superman Punch. Pero se está errando casi todos, Walter. Suena la campana. Y se fue. ¡Opa! La tercera vuelta. Un corte en la tibia. Está sangrando. Su corte... Profundo. No tan largo, pero profundo. Yo vi este round también ganadora Amanda Nunes. Puede ser para cualquiera. Ahí vemos el corte de Valentina. A ver. Está siendo la pelea que quiere Amanda o la pelea que quiere Valentina. A mi entender es más la pelea que quiere Valentina que la que quiere Amanda. Sí, el tema primero que nos está conectando. Pero no hay volumen de golpe. ¡Ah! Lleguita está. Encendida. Amanda. Númeral UFC por Fox. Yo tengo fe, dice Seba. Que gane Valentina. Félix Cárdenas. Tiene un corte. Valentina pregunta si. La tibia lo estábamos viendo. Miguel Pazalacua. Pablo Martín Lacoste. Toda la gente. Hay un montón, ¿eh? Algunos de los que nombramos. Que está mandando su opinión del combate con el hashtag en Twitter. Y en Instagram UFC por Fox. Se viene el cuarto. Valentina de rojo. Amanda de negro. La pelea puede ser para cualquiera. Ninguna de las dos tiene que estar segura que está ganando la pelea. Me parece que por ahí pasa la clave, Walter. No, y además falta todavía. Buen izquierda y buen logo de Valentina. Ahí me gusta un poco más. Y Amanda presionando en el cuarto. Algo que nadie esperaba. ¿Qué suceda? Poco piso, casi nada. Algo que sí ocurrió en la primera pelea entre ellas. En el segundo asalto. A favor de Núñez. Y en el tercero a favor de Suschenko. Superman Pancho. Fallado nuevamente por Valentina. Que empieza a soltar esa mano izquierda. ¿Cuánto le habrá molestado de haberse dislocado el dedo? Que se lo acomodaron entre round y round. Buen logo de Valentina. Buen logo de Amanda. Buena combinación de la peruana. Y cada vez que la golpean sale hacia adelante Núñez. Claro que no busquen variantes. Bloqueaba el low kick allí, Núñez. Buena combinación. Cerrando con el low. Bien abajo. Núñez. La gente pide acción. Apareció el sindicato de luchadores. Y la solución con la que cerraba. Disculpa. Y la solución con la derecha y con la izquierda Valentina. Llegó a la izquierda de la peruana y la rodilla da Klinch. Y busca el shout de izquierda Núñez. Frontal. De Amanda. Lo de Valentina que bloquea y sale, va a la combinación. Llegando mejor la peruana ahora. Buena patada de Valentina. Buena patada de Valentina. No puede seguir avanzando, no puede seguir avanzando, retrocede. No puede seguir avanzando, retrocede. Rápida la izquierda de Valentina de nuevo. Vente, vuelve a buscar. Hacia atrás. Cierra la mano, le dice a Núñez. No vaya a ser cosa que le termine contando un punto a Amanda, ¿no? Buena seguidilla de Valentina, perdón. Ahí está. Buen round para Valentina, el mejor. Es el que más me gustó, Walter, este Valentina. Si llega a poner adelante la pierna derecha, Núñez es el momento para el giro de Valentina. No lo ha hecho casi nunca. Fijate como siempre tiene la pierna izquierda adelante. No trata. Empezando a sacar más las manos, además, Valentina. Mucha más actividad. Entraba con el codo. Núñez se la sacaba bien de encima, Jovchenko. Veinte segundos quedan. En este cuarto asalto. Logo interno de Valentina. Estira abajo y arriba. Se nos va el cuarto asalto, Walter. Prueba con el Superman Punch. Valentina erraron todas las dos lo que tiraron. Suena la campana. Se fue la cuarta vuelta. Yo este round lo vi favorable a Valentina, Jevchenko. Que realiza la primera vuelta. Mi tarjeta, Emiliano, creo que la tuya está igual. 39-37 a favor de la brasileña. Se viene el quinto. Está en juego el título de la categoría Gallo. De las mujeres del UFC. Gracias a toda la gente que sigue mandando sus opiniones. A la etiqueta, al hashtag UFC por Fox. Y como siempre, cada transmisión de Fox Action es tendencia en toda Latinoamérica. Puede ser para cualquiera esto, Walter. Que tienen que cerrar las dos bien. Porque el segundo y el tercero fueron detalles. Lo único seguro es que el primero lo gana Lunes y el cuarto lo gana Jevchenko. Se viene el quinto. ¿A qué se define todo? Basta de especulaciones. Quinto y último asalto. Título de peso Gallo, femenino, numeral UFC por Fox. El hashtag de rojo Jevchenko. De negro la campeona Amanda Núñez. Buena combinación. La Amanda sale con todo Valentina. Está mejorando la pelea de Walter en los últimos asaltos. Fue de menor a mayor. Porque Núñez no se fundió como querían. Como querían, digo, todos los fanáticos de Valentina. El lobo de Jevchenko. Pasa de largo la combinación de la peruana. Frontal al cuerpo de Jevchenko. Pelando mucho en la guardia, Valentina. Me gustaría ver las estadísticas, ¿no? Pero me parece que las dos pegaron muy por debajo del porcentaje que acostumbran. Y menos de 50, seguro. Sí, claramente. Para lo que acostumbran las dos, ¿no? Tal vez lo acomoden un poquito con los low. Valentina ha errado casi todo en los superman punch. Que intentó. Y Núñez también su mano derecha. Va por el tackle Núñez. Lo defiende bien Jevchenko. Jevchenko. Tiene una situación de clinch y cuerpo a cuerpo contra las rejas. Pero más de 5 o 6 segundos. Llegó en el quinto recién esa situación. Y la que lo propone es Amanda. Va por el tackle en un escuidado que filtró el brazo Jevchenko. Muy bien. Ya está salido Amanda. Ya está salido Amanda. Busca izquierda arriba Jevchenko. Busca el lance. Jevchenko queda mal parada Valentina. Cuidado. Es momento. Qué mal parada quedó. Ay, qué lástima. Ay, 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 Valentina. Amanda que no tiene que salir de ahí. Mirá la esquina. En un round muy parejo además. Mirá la esquina Amanda. La amarra Valentina. Tiene que intentar salir de allí Amanda. No vaya a hacer cosa que la pare el referí. Es la pierna izquierda. Golpeada por los low kicks de Amanda. La pierna izquierda de Amanda, digo, ¿no? Los low kicks de Valentina. Que se pone de pie. Y va por el tackle ahora la campeona de nuevo. ¡Viva! Mete el ganchito abajo. Amanda se defiende bien Valentina. Y la arroja finalmente contra la lona Núñez. Inteligente la campeona. Golpea Valentina. A ver si puede salir desde allí. Valentina. Buena seguidilla de mano derecha por parte de la peruana. Amanda por encima, la brasileña campeona. Castiga a Amanda. Quedan 10 segundos. Habrá sido este derribo que le ayudó a Amanda a quedarse con el título. Le habrá alcanzado a Valentina. Macarty la separa. ¡Uy, uy, 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 chicas, ya está! ¡Epa! Ya está, chicas. Le hizo el questito, ¿eh? No sé por qué se enojaron. No es habitual esto en UFC. Está bien la pandilización. Que la bronca continúe. Macarty. Yo tengo 49 y 46 para Amanda Lunes. Puede ser una pelea para cualquier... A ver. El segundo y el tercer asalto fueron los dos más cerrados. Estoy más para tu lado, Walter. Algo le fue a decir a Cormier, a transmisión. Tal vez ya se ha dicho que no quiso pelear porque sí. Digo la sensación de que Amanda fue de las dos la que buscó un poco más la pelea, ¿no? Pero Valentina... Sí, está. Con alguien. Está molesta. No se siente bien Amanda. Hay que ver qué dicen los jueces. Puede ser para cualquiera de las dos. Imágenes de la pelea. Lo mejor de Valentina llegó en el cuarto round. Este quinto venía muy parejo. Hubo un derribo de la brasileña. Aquí está lo del dedo, dislocado. No, 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 no me muestra. El tejero lo dice. Hay un aroma de sesión dividida. ¿Me parece? Sí. UFC por Fox. ¿Quién ganó para ustedes? Ayúdennos con las tarjetas. Pueden dar su opinión. Estadísticas no oficiales dicen que Chepchenko conectó 104 golpes contra 85 de Núñez. Una diferencia ínfima realmente. Marcelo Gallardo, que no es el técnico de River, este es de Punta Arena, Chile, dice que para él ganó Valentina. Seba dice que para él ganó Valentina. A ver qué dicen los jueces. Ahí está el saludo, ahora sí, chicas. Ahí está, ahora sí. Esta es una imagen más... Saludo con la hermana, con Antonina Sovchenko. Más habitual para los artistas marciales y no se cierre de pelea. Germán Murillo también ganó Valentina. Bueno, para mí fue superior a la brasileña. Bueno, no me equivoqué. No importa cantidad de golpes. No importa. Además, capaz que fueron todos en un asalto. O sea, no. A ver qué dicen los jueces. Fue muy, pero muy pareja. A ver, lo que sí, la palabra robo en esta pelea no existe. Porque fue muy, pero muy pareja. Las dos están confiadísimas, Walter. Las dos creen que ganaron. Sí, sí. Y que tarden las tarjetas. Sinónimo de que algo pasa. Se siguen saludando las chicas. Nadie va y le espía la hoja a Buffer. Nadie va y le espía la hoja a Buffer. 48, 47, Shevchenko. 48, 47, Nunez. 48, 47, Nunez. Amanda Nunez. Amanda Nunez por decisión dividida retiene su cinturón de campeona de peso gallo. ahí está con su equipo el abrazo el tema de hacer la pelea tan pero tan estratégica cuando se soltó pero muy dura muy cerrada saliste y dijiste que algo importante para vos era llegar a los cinco asaltos como dije en las entrevistas yo tenía que traer todo aquí yo me aseguré ir al gimnasio y entrenar con todos, quería sorprenderlo a todos ella es la que se iba a cansar y no yo yo sabía que iba a estar cansada cada vez que terminaba un asalto me quiero disculpar por lo que pasó en mi última pelea no estaba al 100% para pelear y dar un show para todos y fue una decisión que tomamos mis entrenadores y yo regresé fui a un especialista para tratar mi problema y hoy estaba 100% aquí para pelear acá con ustedes el derribo del quinto asalto crees que fue un factor especial para ganar la pelea ¿cuáles eran tus preocupaciones? no tenía ninguna preocupación yo sabía que quería derribarle y que ella me iba a querer derribarle en ese quinto asalto ahora está con Valentina estoy aquí con el reto de Valentina estás moviendo tu cabeza obviamente es una pelea muy cerrada creo que opinas de otra cosa no entiendo qué pasó por dos derribos no me golpeó una vez fue algo insignificante lo que hizo tiene la cara roja, las piernas rojas y dicen a un campeón no lo entiendo está indignada Valentina yo le pegué estando por debajo y no entiendo por qué crees que la pelea fue tan cerrada como para hacer división dividida yo creo que ella no ganó no me venció no me dio un golpe unas pataditas nada más no me vinieron ni duras yo golpeo duro yo pateo duro pero no son patadas las piernas fue una pelea muy cerrada de la primera otra segunda muy cerrada crees que van a pelear de nuevo? definitivamente quiero hacer su próxima pelea estoy completamente en desacuerdo con esta decisión estoy completamente en desacuerdo a ver, algo que dice Valentina es cuando me derribó yo le pegaba de abajo los golpes de abajo olvídese que cuenta en una en una tarjeta que dijero el golpe siendo derribado y pegando de abajo vi un knockout en mi vida alguien pegando de abajo así que esa parte no la parte de arriba fue extremadamente pareja Valentina la dejó hacer demasiado creo en un des porque cuando Valentina para mi era el mejor asalto suyo en el cuarto se soltó fluyó con golpes y le pegó por absolutamente todos lados el primero fue para Amanda y el quinto lo termina el primero y el quinto para Amanda el cuarto para Valentina la duda en el segundo y el tercero una pelea muy pareja muy cerrada a ver entiendo la la indignación de Valentina de haberse visto tan cerca de haberse sentido ella superior pero no hay muchas terceras partes en UFC pero como está la categoría y Rachel Pennington está hoy cerca después fue una pelea muy pareja la segunda fue mucho más clara no fue tan cerrada porque Amanda ganó bien el primero y el segundo pero el tercero en esta fue muy pero muy pareja no estoy de acuerdo que sería que fue un robo ni mucho menos no fue una pelea que uno que ganó claramente una hay gente indignada en las redes lo dijimos lo contamos durante toda la pelea como veíamos cada salto y ustedes pueden ir armando la tarjeta tranquilamente y fue dividido el próximo sábado estaremos con Rojo frente a Branch en la pelea estelar desde Pittsburgh Yogun frente a Sam Proulx la segunda parte el viernes desde Tokio, Japón tenemos que confirmarla ahora teniendo en cuenta que es en Asia me parece que pelean el sábado a la mañana en Japón así que tal vez se abrieron por la noche nuestro viernes el sábado de Japón será UFC 214 Ferguson League y el 21 de octubre cerró de frente a Tarrent Hill esta fue una de las peleas que me parece que puede ser pelea de la noche Cándido Jeremy Stephen con Gilbert Meléndez por como terminó Meléndez una proveza por como tenía la pierna Gilbert Meléndez aquí está el low kick que no le rompió la pierna de milagro pero que lo tuvo a más de traer durante todo el combate el médico le preguntaba permanentemente pero pudo continuar hasta el propio Stephens le decía al árbitro que ya era difícil seguir pegándole a un competidor en esas condiciones lo cierto es que Meléndez Meléndez aguantó ¿ves? ese no ya está Meléndez aguantó los tres asaltos y hasta su rival pidió aplausos por eso gran victoria de Stephen de lo mejor de su carrera en el arranque del main car una transmisión que comenzó a las 9 de la noche Cándido sí, ya ni me acuerdo como ven peleas casi 5 horas aquí por Fox Action y aquí están todos los ganadores de este UFC 2-15 Keijan Johnson Arjan Bular Alex White Rick Glenn Sara Moras Ketlen Vieira las ganadoras de las peleas de la cartelera preliminar en instantes su UFC dará a conocer en sus redes sociales y página la actuación de la noche la pelea de la noche knockouts las dos performance los mejores desempeños tenemos Magni Cejudo Moras y Vieira como posibles ganadoras yo para la pelea de la noche me quedo con Stephen Meléndez estamos de acuerdo y Cejudo Cejudo tuvo una gran presencia y dos anjos para performance cada uno de ellos el trabajo de dos anjos desde que cae al suelo hasta que llega es muy bueno es excelente y después bueno Amanda y Valentina no fue la pelea que esperábamos esperábamos otro tipo de peleas pero no le alcanzó a la peruana aunque hay mucha gente discutiendo el fall han sido muy amables saludamos a toda Latinoamérica que sintonizó cada uno de los combates por Fox Action Emiliano nosotros nos reencontramos la próxima semana lo vemos el próximo sábado ok Jairo han sido muy amables esto fue un cc por Fox unles Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!